Y reconocer a los tijuanenses nativos y adoptados que han destacado por su trabajo y esfuerzo es el objetivo del Paseo de la Fama en la ciudad de Tijuana y pues Tijuana Innovadora, que en esta ocasión pues galardonó en una cena de gala a Alfredo Libre Gutiérrez, Alfredo Danger Martínez, Ariel Ortiz, David Pablos, Etan Van Tilo, Marí Walzok, Ramón Toledo, Serge de Dina, La Sinfónica Juvenil de Tijuana, Exclusivos Báez y Tijuana Zonquis. El principal motivo del Paseo de la Fama es generar el sentido de orgullo y pertenencia. Somos una ciudad de migrantes, entonces creemos que generando modelos a seguir para las nuevas generaciones es como se va fomentando ese sentir del orgullo de ser tijuanense. Entonces creo que la llevamos bien, a la gente le gusta, es un evento bonito, es un evento muy emotivo de ciudadanos a ciudadanos. Artistas, médicos, empresarios y activistas forman parte de esta generación del Paseo de la Fama de Tijuana Innovadora 2016.